Pajarito canta Quien te dio la vida y te formó Y con ese canto tan bonito Le das alabanzas al creador Le das alabanzas al creador Los libros me dicen que vengo del mono Que Dios es un mito y nada más Mas la Biblia dice que Dios hizo al hombre Las aves y todo lo demás Tu si reconoces pajarito Quien te dio la vida y te formó Y con ese canto tan bonito Le das alabanzas al creador Le das alabanzas al creador Pajarito canta, pajarito canta Y de al hombre que ya salió el sol Pajarito canta, pajarito canta Y le das alabanzas al creador Tu si reconoces pajarito Quien te dio la vida y te formó Y con ese canto tan bonito Le das alabanzas al creador Le das alabanzas al creador Los libros me dicen que vengo del mono Que Dios es un mito y nada más Mas la Biblia dice que Dios hizo al hombre Las aves y todo lo demás Tu si reconoces pajarito Quien te dio la vida y te formó Y con ese canto tan bonito Le das alabanzas al creador Tu si reconoces pajarito Quien te dio la vida y te formó Y con ese canto tan bonito Le das alabanzas al creador Le das alabanzas al creador